Vivimos en un mundo grande y hermoso. Soy Leo. Soy Andy. Y yo soy Carmen. Nuestros padres trabajan en un circo que viaja alrededor del mundo. Y viajamos con ellos. Y nunca sabemos en qué lugar del mundo será nuestra siguiente parada. Pero a donde vayamos, sabemos que nuestra amiga Luna estará ahí con nosotros. Y hagan por el mundo entero. Andy con Carmen y Leo. Mi niña su amiga se unió al club. Aunque son muy diferentes, son como tú. Por el mundo entero. Vamos Luna a viajar. Por el mundo entero. Vamos Luna a viajar. ¡Vamos Luna! Creado por Joe Murray. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!